Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. Hola amigos, ¿qué tal? Lionel Messi y Enzo Fernández anotaron los goles para darle la victoria a una Argentina desesperada de puntos. Con este resultado, el equipo de Lionel Scaloni aún no celebra, ya que debe definir la clasificación el próximo 30 de noviembre ante la selección de Polonia por la tercera fecha del Grupo C. El laberinto de Argentina en la fase de grupos del Mundial Qatar 2022, en la que se introdujo con la derrota en la primera jornada ante Arabia Saudí. Ya vista la salida, divisada por Lionel Messi, el goleador decisivo, y Enzo Fernández, el autor del 2-0 contra México, pero aún pendiente de una victoria más en la última jornada contra Polonia, para depender únicamente de sí mismos y traspasar las dudas que aún lo acechan. Aún necesitan otro triunfo. Son desesperados, no buscan quién se las hizo, sino quién se las paga y van a querer cobrársela con México. México tiene que jugar con eso y tiene que aprovechar que tiene Alexis, lo hemos platicado con Mario, Mario lo ha definido claramente, y el Chucky, inclusive Antuna para el contragolpe. Ahí es donde tienes que buscar esa posibilidad. En el medio campo yo los veo bien, no creo que vaya a repetir Héctor Herrera, quizás ahí vaya a poner a guardado y atrás yo no le movería. Callardo jugó muy bien, los centrales muy bien, no sé en el tema de Jorge Sánchez por la amonestación, yo no estaría pensando en el siguiente partido, si amonestan a Jorge Sánchez no jugaría contra Arabia. Yo creo que tienes que escuchen llamado Zika. A ti sí te gusta Jorge Sánchez. A mí sí me gusta Jorge Sánchez. No me gustó el partido pasado. No me gustó y ni me ha gustado tampoco lo que he visto por momentos con el Ajax. Por eso he pensado mucho en Kevin Álvarez, pero yo creo que no lo va a hacer, va a mantener ahí. Y de acuerdo a lo que me filtraron a mí estos cuatro cambios serían que por izquierda entrara Arteaga, Guardado y Charly al medio campo en lugar de Herrera y Chávez y Funes Mori adelante. Eso me filtraron. Ojalá no sea así porque se me hace bien raro. Esos cuatro cambios se me hacen extremadamente raros, extraños y exagerados. Profesor Mario Carrillo a esperarlos o atacarlos. No, quiero decir algo. Dígame. A lo mejor no puse tanta atención lo que dice Mauricio porque siempre Mauricio nos deja la pelota botando. Escuchas llamado Azteca. Dijo poblar el medio campo con muchos volantes. Algo así dijo, ¿no? Dijo ya tiene contemplado un par de cambios, entonces yo creo que si juega sin centro delantero, según lo que dice Mauricio. Ah, caray. Y metió por delante ahí. Como alvarado el día de Paraguay. Por ahí, por ahí vi. ¿Lo ve bien usted eso o mal? No, 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 simplemente estoy interpretando porque Mauricio. Pero ¿cómo lo veía? Tiene facilidad para meterlo. ¿Eso sería bueno o malo? La verdad que simplemente hay que dominarlo mucho. Pero ahí jugando así, a ver, Alexis por izquierda, Antuna por derecha y el Chucky como centro delantero, o como ese jugador que pueda aparecer por ahí. Puede ser, pero a mí lo que me desconecta es que dice, va a poblar la media cancha con muchos volantes. Escuchas, llamado Azteca. Ese día fueron Alexis, con Paraguay fueron Alexis, Antuna y Alvarado de Falso 9. Que repitiera, que sorprendiera con eso y que en lugar de Antuna fuera el Chucky, que no lo tenía ese día. Pero a ver, ¿tú crees que no? Ya lo ha practicado, es decir, ya lo hizo ese. Entonces que nos sorprendiera a todos y que nos demostrara que aquel día estaba pensando. Yo sí creo, y retomando lo que dice Mario, que sí tienes que jugar con gente muy rápida al frente. Henry Martín sería una referencia, el propio Funes Mori sería una referencia para los centrales, si es que repite con Romero y con Otamendi, ojalá que así sea, sería una referencia para ellos. Para un defensor, el no tener referencia, el tener que ir, por ejemplo, sobre un jugador a 15 metros, un jugador que se bote, que no aparezca en esa zona, y que tengas que ir por él, te complica mucho, sobre todo cuando vienes de una derrota. Entonces, esa podría ser una opción, quizás a eso se refiere Mauricio. No, y comentarte, por ejemplo, el escenario de una línea de cuatro, si el defensa central, quien sea, Otamendi y Lisandro, va a apretar a un volante, en automático los dos de afuera quedan mano a mano. Ok. Eso se me hace... Sí, con el Chucky y con el Alexis, quiero ver que lo hagan. Es lo que te digo, si tú sueltas a un defensa, dejas tres defensas atrás, y mano a mano dejas al Chucky y dex a Alexis. ¿Eso sería ideal? ¿Tú dudas que lo hicieran? No, 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 yo creo que tú, si quieres lastimar a Argentina, tienes que hacer eso. Tienes que buscar que el Chucky, o Antuna, que Alexis o el Chucky, dependiendo cómo los coloque, jueguen mano a mano con los laterales, que a los centrales no les alcance para hacer las coberturas, que les ganes o que busques ganar las espaldas constantemente. O sea, sería bien interesante para ti que la defensa argentina perdiera referencia jugando sin centro del altero México. O que los obligues a jugar en un mano a mano, porque no están en este momento ni Otamendi ni Romero para jugar mano a mano. El único que puede jugar mano a mano es Lisandro, porque Petzela para mí es muy buen central, pero no está para jugar mano a mano. Lisandro sí, Lisandro sí te puede jugar mano a mano. Bueno, ni Otamendi ni Romero. ¿Y Antuna es ideal para el mano a mano? No, bueno, Antuna es buscar a las espaldas constantemente, claro. O sea, seguir buscando con esos trazos cruzados, esos trazos de frente. O frontales, sí. ¿Qué piensas de eso, Jorge Peta Santa Juárez, un otro golpe? Bien interesante y quizá en lugar de Alvarado no sé pensar, Antuna, Chucky por los costados y ahí Alexis. Yo prefiero eso que arranque Funes Mori. ¿Prefieres? Sí, Funes Mori seguramente en el 2006 y en el 2010. No, son negocios, al final, estos son negocios. No, esto es fútbol, no son negocios. Para mí son negocios. El partido es... Eres muy optimista, José Ramón, pero bueno, está bien. Presionó un poco en el primer tiempo. Por Dios, José Ramón, por favor. Lo de hoy ha sido más de lo mismo. Este equipo ha hecho un miserable disparo a gol en los dos partidos. Yo no hablo de que haya presionado a gol. Que presionó la salida de Argentina. Sin gol. Presionó la salida de Argentina. Presionó, salió a defenderse, José Ramón. Después salió a defenderse de todo. Chucky Rosano y Alexis Vega estaban en Turquía mientras el partido jugaba en Qatar. No, exageres. Hace 170 metros de la mayoría argentina. Hay diferencia entre Argentina y México. Ya lo sabemos. Ya lo sabemos. Eso lo sabíamos antes del Mundial. Ah, ya lo sabemos. Ahora lo sabemos. Pero bueno. A ver, profesor Osorio. Usted que vio el partido, vio a México presionar algo en el primer tiempo. No a gol, sino presionar la salida de los argentinos. Bueno, primero que todo, creo que acertamos en el planteamiento, perdón, en la posición de los jugadores, ¿no? Entonces Héctor jugó, no de eje. Jugó de brazo izquierdo. Montes como eje, perdón, sí, como eje y como brazo derecho, Néstor. Los primeros 15 minutos no tengo ningún recuento de una opción de gol de ninguno de los dos. Los del 15 al 30 tampoco. Y el 30 al 45 hay un cabezazo en Lautaro dentro de las 6, dentro de las 5 con 50. Y el remate de Vega, el tiro libre. Eso es todo lo que hay en el primer tiempo registrado. Entonces me parece que... El tiro de Alexis Vega, el primer tiempo. Sí, sí, lo dijo. Lo acabas de decir. El 25, que el portero se tiró ahí para la foto y el señor Martínez. Y bueno, fue parejo, creo yo. Segundo tiempo. Pero jugaron más a defenderse ando los equipos. Esta semana hablábamos de quién iba a tener la pelota y no la tuvo ninguno. Ninguno ni la tuvieron, perdón, ni dispusieron de la pelota. Ninguno era capaz de hacer una secuencia de 10 pases consecutivos en el último tercio. En el último tercio, en el tercio ofensivo. En su tercio defensivo, puros pases de continuidad, pero muy poco, muy poco. Me llamó poderosamente la atención que en el primer tiempo yo vi, o observé, perdón, una Argentina muy desbalanceada hacia el lado izquierdo. Entonces en el carril izquierdo tenía a de María, a de Paul, Messi que arrancaba de ahí y básicamente dejaba la banda izquierda de ellos, la de Acuña, sola. O sea que la salida de México era de Álvarez. Y la utilizamos un par de veces, pero no creo que con la frecuencia necesaria para tener penetración. En el segundo tiempo, y lo habíamos, pues, no hay que hablar mal, pero lo dijimos muchas veces en la mesa también. Hay ciertas zonas de la cancha que son malditas y benditas. Benditas cuando uno las aprovecha y malditas cuando a uno le hacen gol de ahí, y en la famosa zona 14. Entonces habíamos hablado que necesitábamos un jugador posicional para evitar los remates de esa área. La recoge Messi al minuto 64, de afuera hacia adentro, no, sí, la pelota viene de afuera hacia adentro y no le da tiempo en el recorrido, como dicen ustedes en la basculación, a que Héctor, que fue el que trató de bloquear, llegue. Y pues la pelota termina siendo un golazo para ellos, de esa zona bendita para ellos y termina siendo un gol nefasto para México desde esa maldita zona que no la protegimos bien. Y ya el partido, con todos los cambios, se van a quien tiene más por más y, bueno, y Enzo Fernández hace un gol similar del punto que hizo Arabia Saudita. Se saca su marcador, que era Eric, uno contra uno, y le tira casi que una pelota muy difícil cruzada a Guillermo. Es un golazo, Enzo Fernández. Y no tuvimos ninguna oportunidad manifiesta de gol. No, México no tuvo ninguna, ninguna oportunidad. Entonces, yo sí, como conclusión, yo pensaría que defensivamente los contuvimos en el primer tiempo y ellos nos limitaron también a ninguna opción. Pero en el segundo tiempo sí fue muy superior a Argentina. Perfecto. Bueno, ese es el punto de vista del profesor. Osorio, ¿está de acuerdo, Roberto? Buenas noches. Yo creo que en el primer tiempo el equipo mexicano logró equilibrar las cosas o inhibir el juego de los argentinos más por la floja actuación de estos, más por el bajo nivel de Argentina. Me pareció excepcionante en el primer tiempo. Es una victoria importantísima para Argentina, pero para mí se confirma que no tiene nada que hacer para pelear por el título. Argentina. Eso es diferente. Para nada, para nada. O sea, son niveles distintos. Hay cuatro o cinco selecciones con las que no podrá competir. Ya vimos que no fue casual lo de Arabia. Fue mejor Argentina que México hoy, evidentemente. El primer tiempo equilibrado, pero equilibrado a la baja. Interrumpido el juego, sin llegadas de ningún lado. Porque creo que al equipo mexicano no le alcanza para más. No le alcanza para generar juego ofensivo. Cuando lo intentó después del gol de Messi, ahí ya era mejor Argentina. En el segundo tiempo, los argentinos tienen más la pelota, le cambian un poco el ritmo. Y aparece la figura de Messi, ¿no? Para el gol. Ahí se habían sido claramente superiores esos 19 minutos del segundo tiempo. Hace los cambios Martino que tenía que hacer. Como había planteado también las cosas, bueno, más o menos para competir. Pero se confirma que no hay mucho más que dar con este equipo. Porque llegó, vamos a decir, sin el debido trabajo en distintos sentidos. Ya los cambios de Martino que son... Tiene que reaccionar de acuerdo a las circunstancias. Hace lo que puede. Pero no hay ninguna idea en el juego colectivo hacia enfrente. No hay ninguna reacción. Y para los argentinos ya fue muy sencillo. Después viene el segundo, que es un golazo. Y puede ser ese golazo el que deja fuera al equipo mexicano. Es muy probable que este grupo se defina por diferencia de goles. Y ese segundo gol pone a México en condiciones mucho más complicadas. Tiene que ganarle a Arabia, obviamente. Hugo, ¿estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Y como dice Juan Carlos, lo estuvimos hablando días atrás. Él tiene dos ganas de posiciones. Dos goles. Y ahora sí, como decía... 4, 3, 3, 1, más 2, más 1, menos 1, menos 2. A sacar la calculadora, sí. Aunque también lo podemos hacer así de mente, nada más. De mente, de mente. Pero tiene razón Roberto, ¿eh? Con la mente, con la mente. Sí, con la mente. El gol, Genso Fernández hoy, puede significar la diferencia. Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad.